¿Qué pasa mis brothers? ¿Cómo están? Yo soy Memo, bienvenidos a este nuevo capítulo de esta serie mamadísima que estamos subiendo en el canal de The Walking Dead. Y nada, damos paso a este próximo episodio que se llama El Tiempo Se Agota y por supuesto que si todavía no estás suscrito, tienes que suscribirte a este canal porque estamos subiendo contenido casi todos los días y contenido de calidad, además con nuevos juegos siempre. Así que vamos a ver qué nos espera en este nuevo episodio. Let's go! Vernon, salga de aquí. No tiene que haber ningún problema aquí. All I want is the girl. ¡Déjala de aquí y nadie necesita salir de aquí! Por eso Vernon había visto el tren de lejos y nos preguntó que si habíamos llegado a Sabana en tren por esa horda que está ahí. Posiblemente esa horda fue la que nos atacó cuando encontramos a Krista y a Omid. Y tú deberías realmente ver tu tono. Uy, 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 uy. Pero si tú eres tú, he elegido mis siguientes palabras muy cariño. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Esta fue la opción que escogimos en el último episodio. ¿Qué quieres de mí? ¿No quiere que volvamos? ¿Qué? Entonces, ¿qué es? Que no quiere que lastime a nadie más. Pero si nosotros nunca hemos lastimado a nadie, ¿bro? Es un rescate, dice. A no ser que sea Vernon el que se la haya llevado. Aguanta Clementine. A no ser que sea Vernon y se refiera como a lo que le pasó a Ben en el último episodio, ¿no? Está haciendo frío hoy, por eso tengo un... Un suéter puesto. Una sudadera. Lo bueno es que tenemos a Krista, a Omid, a Kenny acompañándonos. No está genial. Ellos recordarán eso. Es que obviamente... ¿Qué? Ah, no, taparon la entrada, ¿bro? Intenta encontrar otra salida de aquí. Es que, claro, tampoco va a pasar mucho tiempo hasta que Lee se empiece a convertir. No creo que queden provisiones, sí... Provisiones quirúrgicas. Cabinete. A ver, enfoquémonos en tratar de encontrar una salida. Ascensor. A ver, tratemos de abrir el ascensor. A ver si se abre. Y si es que podemos tratar de... De salir por ahí. No puedo meter las manos entre las puertas. Pero ¿y si agarramos...? Provisiones quirúrgicas. Entonces supongo que tendremos que buscar algo que nos ayude como a separar las puertas, ¿no? No sé, busquemos a ver si encontramos algo que nos ayude con eso. Ahí está. Esto es lo que necesitamos. Es un gato de auto. No quiero imaginar cómo se trabajaría esto con un cuerpo. Bueno, ya sabemos para qué lo necesitamos, ¿no? Abrimos ese ascensor y tratamos de ver si podemos llegar al otro lado. Ahora, el tema es... Realmente nos servirá para salir de aquí. Porque... Cuando abramos esto... Podremos salir a algún otro lado. A ver, a ver, a ver. Uy, 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 uy. Se está empezando a sentir mal Lee, my brothers. Qué rabia me da, bro. Además, me da demasiada rabia... Que lo hayan mordido de la manera que lo mordieron. Listo. Episodio 5. El tiempo se agota. Nunca mejor dicho. Esto está muy mal. Qué desastre, bro. Estoy despierto. Estoy despierto. O sea, está bien la idea de cortarse el brazo, pero tendría que haberselo hecho al momento. En este momento ya no funciona. De hecho, en The Walking Dead, en la serie, a Herschel le mordieron en la pierna. Eh, hagámoslo. A Herschel le mordieron la pierna. Y le cortaron la pierna justo a tiempo. Pero fue en el momento. Si hubiesen esperado tanto tiempo como esperaron aquí en el juego, cortala. Esto va a doler, sí. No hay nada más que hacer, bro. Se acabará antes de que te des cuenta. Vamos. Vamos, Lee. Esto va a ser difícil. Si no sobrevivo a esto... Si no sobrevivo a esto... Esto está siendo muy fuerte. Pero bueno, veamos si así al menos Lee tiene una posibilidad de sobrevivir, ¿no? La mano ahí... Y estuviste fuera a largo rato. Sí, pero a ver... Y antibióticos... Eh, mi brazo está en llamas. Mi brazo está en fuego. Yo todavía puedo sentir mis dedos. Eso se llama The Phantom Pain. El dolor fantasma. Oh, esto suena más de lo que podías creer. Es cuando, por ejemplo, pierdes un brazo y sigues sintiendo como si lo tuvieras. Uy, 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 uy. Es mejor que salgan de ahí rápido, bro. Esto no se ve muy bien. Claro, yo estaba pensando que quizás aquí habían antibióticos, pero no. Porque si Vernon se los llevó... Vamos, vamos, vamos. Hay que salir de aquí right now. Let's go. Escrito por Sean Veneman. Uy, y con un brazo, escalar, cuidadín. En silencio. Usa la W para subir. ¿Qué pasa? ¿Hola? Hay walkers en el ascensor. Ah, puede ser que haya walkers en el ascensor. Que haya infectados ahí adentro. Y por eso no usaban la gente el ascensor, ¿sabes? Y usaban más bien esta escalera para subir. ¡Vamos! ¿Qué estrés? Esta parte, bro. ¡Wow! Y los walkers aquí al lado. Este debe ser como otro de los pisos de esta... No sé si es como una funeraria o es como un... No sé. ¿Qué será esto? Pero bueno. A ver, aquí al menos llegamos al techo de este edificio. Veamos qué sorpresas nos trae. Ah, es un hospital. Claro, es la parte de abajo de un hospital. Solo que al estar en las alcantarillas jamás me imaginé que estábamos en la parte de abajo de un hospital, ¿saben? Por cierto, mis brothers, si les está gustando este episodio, si les está gustando la serie, tenés un me gusta enorme. Y si eres nuevo, suscríbete aquí abajo que es completamente gratis. Nos encantaría contar con tu apoyo. Estamos muy cerca de llegar a los 1500 suscriptores. Así que suscríbete. Para no perderte ningún episodio. Clementine está allá afuera. Tenemos que encontrarla. Esa es la realidad. Ok. Me parece bien, Kenny. Eso es cierto. Uy, está goteando, bro. Al diablo, estoy bien. ¿Al diablo? Bueno, 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 Lee, tampoco te... Vengas arriba mucho, porque... Cuidadín. ¿Dónde estará Clementine, bro? Me preocupa mucho. ¿Y con quién estará? Porque no me suena que esté con Vernon. Sería muy extraño. Yo creo que es lo que les dije al final del episodio pasado. Que lo más probable haya escuchado al tipo por la radio y la hayan engañado, no sé. ¿Seis horas y media después? A ver. ¿Y si usamos esta escalera? El tema es que no sé para qué o dónde la podríamos usar, ¿sabes? ¿Te necesitas ayuda con eso? Yo me encargo. Oh. Es para el tema de la... De las campanas. Vamos, Lee. Tú puedes, mi hermano. A ver. Oye. Bien. ¿Me parece un buen plan? Me sirve. Me sirve. Bueno, que vaya otro, ¿no? Déjame hacerlo. Este capítulo está siendo, no sé, como raro. Como... Como... Tenso, slash, triste. Por lo de Lee, no sé. Estoy como... Como con un poquito de tristeza. A ver. Eh... Vamos, Lee. Con calma. ¿Por qué estamos dejando el uno armado hacer todas las manuevas más altas? Estoy de acuerdo. Porque el uno armado insiste. Ahora, cerraba. Por favor, que no se venga abajo la escalera. Por favor. Sube el campanario. Si estoy tratando, my brother. A ver. Vamos, Lee. Con calma. Paso a pasito. Escalón a escalón. Ay, 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 ay. Apúrate. Apúrate. Salta. Toma, en la cabeza, my brother. Muy bien, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Porque está Lee aquí, pero... Dios. Bueno, por la escotilla puede ser, ¿no? No va a poder. Está cerrado. ¿Qué está pasando con este episodio, bro? Está siendo muy loco. ¿Cómo voy a salir de aquí? A ver. Bueno, ya tocamos la campana. Ya veremos cómo salimos de aquí. Bien, 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 bien. Al menos el plan de atraerlos está funcionando. Me sigue preocupando el tema de cómo salir de ahí. A no ser que saltemos. Agarremos impulso y logremos saltar hacia el techo. ¿Están llegando de este camino? Puede ser. ¡Tenidos de ellos! ¡Jesús! Miles de ellos. ¡Ahora vuelve aquí! Saltando, bro. Es la única manera. No hay otra salida, Lee. Tienes que saltar. La escotilla está cerrada. ¿Por dónde más podrías salir? Claro. Hay que saltar, bro. Pero agarra impulso. No vayas a saltar desde ahí. Eso, agarra. Más. Más. Eso. Tienes desde el otro lado del techo de esta cosa. Y puedes saltar. Sí. Uf, bien. 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 Vamos, Lee. Bueno, al menos está esta salida de emergencia que nos sirve también. Y aquí ya llegamos a la mansión. Oh, shit. Qué rudo, bro. El tema es el siguiente. Uno. ¿Dónde está Clementine? Y dos. El bote, bro. Y dos. ¿Dónde está Vernon? Ven a la mierda. Bueno, no vamos a volver aquí después de encontrar a Clem. ¿Quién? ¡Fuck! ¿Cómo puede esto haber pasado? Es el hombre en la radio. El hombre que ha tenido a Clem. ¡Están ya! No, creo que haya sido Vernon, bro. Relájate. Hey, chicos. Chris te anotó tu pánico. No, no fue el hombre en la radio. Fue Vernon. Fue Vernon, bro. ¡No, fucking way! ¿La influencia? No me lo puedo creer, bro. ¡Qué desgraciado, Vernon! Yo que pensaba que era bueno. Eh, que se jodan, ¿no? ¡Fuck! Cancer, no cancer. Saint Center, who gives a shit. The people who knew what they were doing. Yeah, screwing us. No. He says he feels bad about it. Sí, sí, se nota. Y Clementine detrás. ¡Los cagaron! Entonces ya descartamos que Vernon tenga Clementine. ¿Qué pasa? Amid, ¿puedes ir por la fiesta y dejarnos en el back yard? No deberíamos estar fuera en la abierta. Sí. Esto no está pasando. Todo lo que está cagado. Clementine todavía está ahí. ¿Y dónde estará a Molly? Bueno, ella se fue, pero no sé si se fue de la ciudad. We go into the countryside and make a go of it. I don't want to go back out there again. Then don't. Go your own way. You're every man for himself until you and your boyfriend actually need something. You wouldn't have had a boat to lose without us. So shove it, ¿ok? Everyone keep it together. Nothing has changed. Has it? Nothing has changed. I mean, immediately. We stay the course. Don't turn on each other. What do you think, Lee? What do we do now without a boat? Well, I know you two are just going to look out for number one. And number two. You know, yourself. It's not like that, man. Bullshit, it's not. Don't engage him, Omid. Lleguen al countryside. We dick around with cities and coastlines and boats too long. Take her out there. Live as safe as you can. Yo creo que es la mejor opción. Tener una vida como la de Herschel. Un poquito alejado de todo. You know what I'm going to do. This is bullshit. You might not even be around. So, with all due respect, Lee. His opinion doesn't carry a lot of weight. Hey, it's still his little girl out there. She's number one. That's the end of that, okay? But what about... Oh, shit. Here they come. In the house. Zombies, bro. Los zombies. Y son muchos. They should not be able to get into the backyard, right? Maybe not. You can secure this place. Krista. Get on the windows in the front room. Check the boards. Okay. Krista record that. Para eso, muevan muebles. Vale. Todos ayuden a Omid. No, bro. No. No. Suéltame, cerdo. Oh, shit. Lee, help. Uy, 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 uy. Esto se está poniendo muy intenso, bro. Rápido. Rápido. Uy, perfecto. Esto es lo que necesitaba. Vamos, 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 vamos. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Nos queda el último. Vamos. Bien. Ahora, no sé qué tanto vaya a aguantar eso, ¿no? Prepárense para pelear. Get ready to fight. Creo que no. Creo que no. Coño, esto es suyo, bro. Uy, 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 uy. Dale, vamos, vamos. Cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Eh, fuck. Shit. Hola. Cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Vamos. Vamos, una vez más. Ok. Vale. Eso es lo bueno que teniéndolos Teniéndolos ahí Al menos los vamos a mantener alejados por un tiempo Y nos da chance de pelear Infinitas Siempre a la cabeza bro Viene el primero Uno menos Otro menos Otro menos Vale Vale Ya no tengo más balas No tengo más balas Arriba Pero si tienes un cuchillo bro Defiéndete con el cuchillo un poco A ver Uy la pistola Bueno que ya no tenia balas No Dios ¿Todos están bien? ¿Todos están bien? ¿Todos están bien? ¡Suscríbete! Ok Vamos a salir de aquí y seguir adelante Típico Típico Tenemos que seguir adelante ¿Crees que hay alguna oportunidad de obtener Clem y acercarnos a esos cuchillos? No sé No sé Tal vez Pero no vamos a ir por esta ventana No hay un cuchillo No hay acceso de baño Y a 30 metros ¿Qué le pasa a Omid bro? Ah verdad que a Omid le gustaba la historia igual que a Lee Ay 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 Eh no debimos haber subido aquí Lee ya creo que está empezando a sentirse un poquito mal Creo Oh bro No jodas Estoy bien no te preocupes ¿Qué eso significa? Estaban de sus padres Pero Bueno pero Lee sabe donde es eso Que le diga a ellos donde es Ok Debemos irnos ahora bro Pero salgan por la ventana y ya De acuerdo ¿Qué quieres hacer? Obviamente bro Mi brazo no es el problema Me sirve O sea igual Kenny tiene un punto Lee en algún momento Se va a convertir We will get Clementine back With or without you Because I haven't given up everything To die Because we were stupid Then kill me you son of a bitch okay Don't even fucking hesitate I will Mátame entonces ¿no? Dale What? You ruin that dude's face Shut up sweetie Look Pero abrimos un camino ¿no? Díganme que sí It's corroded to hell What's on the other side of this wall A 30 foot drop A ver A ver A ver Esta mansión se Esta mansión se conectan con la otra Bueno me sirve ¿no? Vamos Me sirve Lo siento ¿no? Sorry Me too I get it Go sit down Dios Que tensión este capítulo bro Y decisiones fuertes además Algunos centímetros más tarde I'm through Bien Bien Después de mucho texto bro En estas conversaciones con Kenny Con Omid Y con Krista Al menos ya pudimos pasar Al otro lado A la otra mansión Y veamos que va a pasar ahora Todos manténganse alerta Espero que no haya walkers En esta mansión ¿no? Porque Cuidadín Este lugar parece muy cerrado A ver Bueno Uff Que fuerte bro Que fuerte bro Esta familia Bueno No soporto el tema Y dijo Hasta luego Sigamos adelante Wow I'm sorry Kenny I'm sorry Kenny She left me My son People that cared about us I forgive her But It don't make it Any less wrong You don't just End it Because it's hard You stick it out And you help The folks you care about Let's figure out A way out of here And get that little girl Así me gusta Kenny Así se habla Let's get out of here Bueno Si 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 tiene balas la pistola Me sirve Pero bueno Mis brothers Yo creo que vamos a dejar Este capítulo hasta acá Creo que este episodio Estuvo muy fuerte Y tampoco quiero que se me alargue Mucho el episodio Como siempre les digo Espero que les haya gustado Déjense un me gusta enorme Si así fue Y suscríbete aquí abajo Si eres nuevo Que es completamente gratis Y nos apoyas un montón Ya estamos rumbo A los 1500 suscriptores Así que nos encantaría Contar con tu apoyo Y recuerda que yo soy Memo El hermano mayor De este canal de hermanos Llamado Lesman Bros Y nos vemos en los próximos videos Del canal My brothers Los quiero mucho Hasta luego Cuídense Chao 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 Chao